y qué tal excelente día a todos el día de hoy estamos aquí de nuevo en un vídeo y vamos a desfilar así es venga venga vamos para allá estamos llegando al al desfile vamos cerca vamos a cruzar aquí la avenida pasamos bien rápida no 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 excelente excelente aún no da inicio pero bueno ya están los preparativos ahora mismo está el homenaje vamos para allá y a reunirnos ya con todos y aquí está mi madre